Y seguridad en los precandidatos, propuestas para generar confianza en la lucha contra la corrupción es lo que se registra en estos momentos de cara a las elecciones seccionales del próximo año según varios consultores políticos que dieron un taller en Guayaquil. Pese a que se conocen algunas precandidaturas, aún no se define cuántos postulantes habrán en la contienda política de las seccionales del 2019. Es parte de lo analizado por los consultores políticos. De cara al 2019 todavía vemos mucha inseguridad en los candidatos. Nadie sabe, porque todavía no saben cuáles van a ser los candidatos reales. Entonces, mientras no haya una definición concreta de quién van a ser los candidatos, todavía no se va a ver campaña. A nivel nacional, desde el gobierno, como que todo está también muy pausado, no hay grandes candidaturas, no hay esas inyecciones de capital que también necesitan los candidatos para hacer campaña. Álvaro Marchand, quien dictó un taller en Guayaquil sobre estrategias políticas, agregó que los aspirantes a diferentes dignidades deben trabajar en la confianza. Que es lo que realmente la gente está necesitando. Estamos con un clima que las encuestas dicen que el principal problema es la corrupción y también los problemas económicos. Entonces, los candidatos tienen que jugar en dos temas. Generar confianza y hacer propuestas también que vayan mejorando la economía. Si no hay confianza y generan esperanza, la gente buscará otras opciones. ¿Quiere decir que a diferencia de otros comicios no se ve todo tan polarizado, sino esas dos cosas que usted mencionó? Así es. No hay polarización porque todavía no hay definición de candidaturas. El análisis político parte además sobre la importancia de la neuropolítica que debe ser aplicada en el actual tiempo. Es poder entender esa mente del electorado, es poder entender cómo los votantes están pensando, qué es lo que a ellos prácticamente les genera una mayor reacción y en el momento en la construcción con los consultores políticos, tener eso en cuenta como elementos claves y así hacer las campañas mucho más eficientes. Yelena Perlaza, Telegram, Noticias.